Música Bueno gente, como para seguir analizando que fue lo que pasó con Jipper Creeper que supuestamente iban a hacer un gran anuncio este 23 de octubre una fecha bastante importante por el número 23, la regla de 23 dentro de la mitología del Creeper y bueno, como ya saben si están siguiendo los videos anteriores si no los han visto todavía vayan a enterarse más o menos de qué fue lo que pasó pero a grosso modo se presentó un video donde había una entrevista con la actriz Craven que va a ser quien interprete la protagonista de esta nueva entrega Jipper Creeper Reborn ¿Qué pasa? Yo les cuento más o menos porque yo estaba atento para ir sacando minuto a minuto toda la información que iba saliendo sobre este asunto lo que ocurre es que dos horas antes del anuncio importante que se iba a realizar en esta cuenta regresiva, suben un video a Instagram y YouTube en sus cuentas oficiales era un video bastante interesante, digo buenísimo va a haber varias cositas en el día de hoy sobre la nueva entrega y nos van a alargar primero quién va a ser la protagonista un detrás de cámara donde podemos ver muchas cuestiones que ya estuve mencionando en el primer video del día de hoy que les recomiendo meterse al canal suscribirse y ver los últimos videos que son todos sobre este tema en cuestión bueno y llegó la hora estipulada para el anuncio ¿y cuál era el anuncio? bueno un par de nombres de actores que van a aparecer en la película y este video con la entrevista a la protagonista y algunos detrás de cámara o sea, para que se den una idea ¿se equivocaron? muy feo o alguien está intentando sabotear esto que también es una posibilidad que sinceramente viendo el asunto de afuera no la descarto me parece perfectamente posible que alguien quiera sabotear esta película ¿y cómo sabotean? arruinando la sorpresa porque, a ver, si no fue un sabotaje fue un error de marketing terrible porque yo considero que más allá de la desilusión de no tener un trailer y no tener un póster con una fecha de lanzamiento de la película por lo menos había un video, había cierto contenido que ellos iban a ofrecer que era la entrevista con esta actriz que nos iban a presentar a la protagonista algunos detrás de cámara que se ven bien se ven bastante bien pero ¿qué pasa? las mismas cuentas oficiales arruinaron esa sorpresa publicando, filtrando ese video dos horas antes si no hubieran hecho eso por ahí la sorpresa habría sido un poco menos sabor agrio por más allá de que, como digo esperábamos un trailer o un póster por lo menos sí que habría habido alguna recompensa por esperar esa cuenta regresiva para ver qué era lo que nos tenían para dar pero algo pasó alguien se equivocó o alguien dijo ah, bueno, ya es 23 publico el video en redes sociales en YouTube porque ya es 23 ah, y una cuenta regresiva uy, me hubieras avisado antes si fue así es un error de acá la China para la gente de marketing terrible o sea, un gran error porque arruinaron una sorpresa se filtraron ellos mismos su propia sorpresa es medio complicado no descarto sinceramente que haya sido un sabotaje por parte de alguien que liberaran estos videos antes de esa cuenta regresiva este video, mejor dicho antes de esa cuenta regresiva es una posibilidad latente pero, sin duda en las pocas horas que lleva el video cargado ya en comentarios de ese video en redes sociales como en Instagram y en la cuenta oficial de YouTube de Jeeper Creeper Reborn hay un desahogo absoluto por parte de los fanáticos muchos comentarios negativos pero muchos comentarios negativos de los fanáticos desilusionados como estamos todos porque todos esperábamos al menos un póster con una fecha de estreno estos comentarios van a seguir durante toda la jornada y seguramente van a hacerse replantear a la gente de marketing de esta película que van a hacer van a tener que largar algo más este octubre porque si no van a quedar muy mal con los fanáticos ya están muy mal con los fanáticos sinceramente porque más allá de que ese nuevo video que nos mostraban un poquito más del desarrollo de la película está bueno no era claramente lo que los fanáticos esperaban y lo que los fanáticos esperaban ya lo sabía todo el mundo lo saben hace dos meses todo el mundo o esperan un trailer o mínimo en las últimas semanas que se ha corrido el rumor de que no iba a ser un trailer mínimo un póster con una fecha así que van a tener que replantearse al menos para mí subir un póster antes de que termine el mes porque la cosa está muy mal ¿a qué me huele esto? algunos dicen bueno capaz que la película ojalá salga para enero esto sinceramente acá entre todos nosotros esto me huele a un año ustedes calculen por ejemplo es una comparación bastante gorda lo que voy a hacer de Halloween Halloween Kills la publicidad de la película empezó un año antes ¿bien? con un teaser ¿ok? con un teaser largaron un teaser más de un año antes de el lanzamiento de la película acá no tenemos ni siquiera un póster ni una fecha así que esto sinceramente ojalá me equivoque sinceramente ojalá me equivoque huele a que la película la vamos a tener para octubre fácil ojalá si es que para octubre del año que viene ojalá sinceramente ojalá me equivoque y si me equivoco vamos a estar también mal porque se nota que no le están dedicando nada ni siquiera interés a la propaganda a la promoción de esta película porque ponele que la alarguen en enero ya a esta altura tendremos que tener al menos dos trailers y se nota que las productoras no tienen mucha fe en la película si eso llega a pasar ya que no han invertido mucho en todo lo que tiene que ver con promoción si eso llega a pasar que tengamos la película para comienzos del próximo año y cuando la productora misma no invierte tanto en el tema de promoción es porque no le tienen demasiada fe al proyecto no digo que ese sea el caso por eso digo que me vuelo que esta película la vamos a tener para fines del año que viene va a haber que esperar mucho más pero todos estos comentarios negativos de alguna manera van a influenciar seguramente en la decisión que tomen en cuanto a si lanzar al menos un póster antes de octubre o al menos antes de fin de año lo van a tener que hacer lo van a tener que hacer porque ya comenzaron muy mal con los fanáticos así que vamos a ver que pasa ojalá incluso pase algo antes del final del día si llega a ser así den por hecho que voy a estar subiendo algún video más gracias por acompañarme en estos anuncios espero haberlos tenido lo suficientemente informados sobre todo lo que está pasando repito esto me huele no sé si a error sinceramente me huele a sabotaje a ver más allá del hecho de la desilusión como dije antes el video se lo autofiltraron dos horas antes eso ya eso es rarísimo pero como digo no me enrollo más gracias por estar ahí no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todo dejar tu buen like que ayuda y motiva un montón recordá que puedes ver mis ficciones originales en el link de la primera línea de la descripción y yo por mi parte me despido con más asco que pena hasta la próxima luna llena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!